Playa limpia, segura y saludable es el eslogan de la campaña durante la temporada de verano que encara la EBI con varias instituciones. Se tiene prevista la planificación e implementación de actividades a modo de lograr conciencia y sensibilización ciudadana. Para el efecto, se realizan capacitaciones para que los mismos tengan conocimiento de las obras que encara Yacireta en el lugar y así puedan guiar a los turistas. Que toda la gente involucrada en todo esto tiene que contar con las informaciones básicas que permiten ilustrar con capacidad y eficiencia a los turismos sobre encarnación junto a la plaza actual y las transformaciones que ha sufrido encarnación, conocer un poco también lo que era antes y el después de todo eso. Y estamos en una campaña de concienciación y sensibilización para que toda esta campaña de verano sea un éxito realmente. Eso es lo que estamos esperando. Los gestores internos representan a las áreas de Cultivando Uporá, Asesoría de Comunicación, Medio Ambiente, Reasentamiento y Obras, los gestores externos, los voluntarios y funcionarios del Centro Vivo, Senatur, Policía Nacional, la Cámara Paraguaya de Turismo y la Municipalidad de Encarnación.